Y agradecer principalmente a la Escuela de Robótica de Misiones y a los organizadores por permitirnos a la gente de Virasoro, de ser una localidad de otra provincia, venir a conocer esta experiencia y sobre todo poder traer a los jóvenes para que vean toda la innovación y la creatividad que hay hoy en Misiones, como para también nosotros poder desarrollar esos talentos, despertar las mentes creativas, así que creo que es sumamente interesante y muy contento de poder estar participando hoy. ¿Un grupo de cuántos estudiantes lo han acompañado hoy? Bueno, han venido 80 estudiantes, iban a venir 100, pero bueno, también las condiciones climáticas complicaron un poquito, pero bueno, es sumamente importante que hayan 80 chicos de escuelas secundarias, de más de 4 escuelas secundarias de la localidad de Virasoro participando. ¿Es un poco un objetivo también, tal vez, llevarse alguna experiencia acá para empezar a poder reflejarla en su municipio, en su provincia también? Sí, así es. Bueno, tenemos ya el compromiso de venir a una visita institucional a la Escuela de Robótica de Misiones y la diputada Flavia Morales también se comprometió a visitarnos en nuestra localidad y bueno, ayudarnos también a desarrollar, no te digo una escuela de robótica, pero sí por ahí un laboratorio de robótica y poder trabajar en conjunto con la provincia de Misiones. ¿Y quién diría que el día de mañana no podamos crear una ruta maker entre Misiones y la parte noreste de Corrientes? Eso es lo que justamente quería preguntarle, porque es posible, ¿no es cierto?, imaginar en un futuro una articulación entre ambas provincias o al menos en la región norte de Corrientes que está tan cercana a nosotros. Sí, totalmente, las industrias del software, la robótica, la realidad virtual son las industrias del futuro, así que creo que también debemos adaptarnos al nuevo mundo y trabajar en ese sentido para darle nuevas oportunidades a nuestros jóvenes. Bueno, hablemos un poco de su cuestión, sé que hace poco ha recibido un premio en Buenos Aires justamente por la comunicación. Sí, bueno, fue más que nada por la comunicación política electoral en el proceso antes de asumir. Bueno, vamos 11 meses de gestión, la verdad que contentos, cumpliendo objetivos que los prometimos para los 4 años, implementando la central de monitoreo gobernador Virasoro con más de 76 cámaras, la construcción de 22 kilómetros de fibra óptica, estamos en la construcción de 35 cuadras de empedrado, bueno, volvió a funcionar el sistema de transporte urbano y rural en nuestra localidad, la llegada de nuevas ofertas educativas de nivel terciario y universitario, con la diplomatura universitaria en logística de la USAM, con la carrera de kinesiología y enfermería de la UNE. Las finanzas del municipio están equilibradas, así que creo que hasta el momento es un año sumamente positivo. Muchas gracias por acompañarnos en este momento. No, muchísimas gracias, vuelvo a repetir, a la diputada Flavio Morales, a toda la escuela de robótica, al gobierno de Misiones y bueno, y por supuesto a Misiones Online por este agradable momento.